Hola y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Vivitron y hoy vamos a tunear este Mitsubishi Lancer Evo 9 ¿Por qué? ¿Por qué he elegido este coche? Bien, porque hay que investigar los coches MEPTA, hay que ver qué coches son los mejores y para ello me suelo ir a los Time Attacks, por ejemplo, este es DC3, le doy a Leaderboard y aquí vienen los mejores coches o los coches con los que más rápido lo hacen, la mayoría como veis es el Evo 9 como estáis viendo, aunque hay un TT y hay algún E86, pero yo este ya lo he visto en ranking mayores de C3 y siguen utilizando este Evo 9, así que vamos a intentar hacer un clase C3 parecido a estos Vamos a tomar en cuenta que tiene 275 caballos de potencia y 1100 kilos de peso Antes de continuar os habréis dado cuenta que he cambiado la base y el volante, estoy utilizando por fin de nuevo volantes de Trussmaster antes estaba con el Moza, ahora mismo estoy utilizando el T818, lo tenéis en la descripción por si le queréis echar un ojo aunque el aro llevo el antiguo del TSP-C, pero me mandarán uno nuevo y aparte tengo uno de Fórmula 1 que os enseñaré muy pronto Vamos a seguir con el tuneo, echar un ojo al volante y ya lo iréis viendo por el canal Vamos a estar ahora un ratito, unos 10 minutos o 15 minutos con el tuneo, pero si queréis ver directamente las carreras que voy a hacer online adelantad el vídeo, no sé si pondré los timestamps esos para que vayáis directamente, pero si no adelantadlos Si os queréis quedar, pues aquí veréis como me curro los tuneos de los coches Vale, estoy entre el RT y el Street X Este es como más agresivo, ¿no? Este es más agresivo Incluso más ancho Vale, vamos a coger este Perfecto, vamos a ver si le podemos cambiar Mira, este de capó me gusta Y de hocico Me gusta mucho este Vale Y trasero Le dejamos este Roof Con la entrada de aire Yo creo Venga, con la entrada de aire Faros Esto es muy de los 2000, eh Las pestañitas Vamos a dejarles este Las traseras Pam, 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 pam Mira, se las dejaría Te voy a decir que le dejaría las de serie Aunque estas me gustan también Las de serie mantienen su estilo Los espejos se los voy a dejar así Vale Spoiler O este es más clásico Exhaust Tu barro gordo Caja antivuelco Y a esto le pinta Una llanta Rollo Rally PBS, eh Le pinta una PBS Vale Perfecto Perfecto Comprado Vale Vamos a hacerle un Pine Job Este me apetece Me apetece Me apetece Que color, tío Un amarillo así Atlas Está guapo Y las puertas Se las podemos Podemos poner Esto negro Y las puertas negras También Parece una avispilla, eh Parece una avispilla Y los mirrors También negros Los espejos Yo creo que el resto se lo vamos a dejar Cuando la caja se la podemos poner Roja Ahí Y las lunas Se las podemos tintar Un poquito Nada, es que si se las tintamos No se ve lo que hay dentro Bueno, no Queda guapo Headlights Amarillas Y listo Y listo Vamos a ponerle volantito De carreras Prueba de mano Volanca de cambios Los asientos Los R-Cop Como no se ven Me da un poco igual Los frenos de disco Se los ponemos así En carbono Los neones El efecto fuego este Lo ponemos a tope Y el humo lo dejamos Vale Perfecto Nos vamos A Tema Mecánico Esto ya es más complejo, eh Uf Que guapo, eh Queda bonito Queda bonito Vamos al tuning Voy a quitar aquí un momento la cámara Vale Vamos a empezar Con Las ruedas Separadores A tope A tope Las ruedas Que les pongo Vamos por la brega De ponerse las Racing Elite Vale Ultimate Pero no se que radio ponerle No se si ponerle Es que no se las quiero poner Demasiado grandes Una de 19 Cuanto más gordas Más agarra Pero menos va a correr El coche Unas 305 Le voy a poner Vale Racing más 10 Cuanto más goma Más agarra, eh Os lo digo Una Racing más 5 Me podría poner De 20 O 21 305 R20 Vale Vale Esto lo vamos a dejar así Ahora nos vamos a las suspensiones Y todo al tope Transmisión también Y es 4x4 Ya Vale Dejarme pensar, eh Tenemos 972 Ponemos la ultimate Aero ultimate También le vamos a meter Esto de momento El full tank No lo voy a tocar Tenemos 1048 280 Caballos Tenía 255 Tenía 255 A ver Y no le puedo tocar ¿Qué le tendrán puesto, tío? A ver 285 Caballos Lo que le tenían metidos Para este Time attack ¿No? A ver 275 Yo le tengo puesto 285 Pero bueno Puede valer Igual Igual Puede valer Igual Fijaos Como lo tengo puesto Yo Lo tengo puesto En 285 Y 1144 Kilos ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Bajarle La presión Del turbo Pero no le baja Lo suficiente Lo voy a dejar así ¿Vale? Para que lo veáis Tengo la EQ La Racing Y lo demás Lo tengo el verde En Sport Todo ¿Vale? Luego le he hecho El upgrade Lo primero El upgrade Del motor Al RS20 Todo verde Y aquí Y aquí Le puedo hacer El T60 De 6 marchas T60 De 6 marchas T60 De 6 marchas Ahí sí 3,9 segundos De aceleración Para un C3 285 kilos Esto lo tengo Puesto en morado Con el cambio De marchas T60 Aquí lo estáis viendo En body Le tengo puesto El Stage 2 Le tengo puesto El El último El ultimate Depósito Para que le dé Un poquito de peso Las aerodinámicas Se las tengo instaladas Las suspensiones Todas ultimate Y esto todo ultimate Y las Racing Más 5 ¿Vale? Ahora Le podemos hacer La suspensión Se la podemos poner Un poquito más dura Y levantar Un pelín El coche Para que no toque ahí No voy a tocar Nada más De momento Aquí Se lo ponemos Un poco más dura Y lo levantamos Creo que puede valer Este setup Creo que puede valer Este setup Lo voy a poner En el online Que es donde Al final Te mides Con la gente El volante Chaval Como se nota Todo Vale Hay que cambiarle Los neumáticos Que les tengo puesto Sport Hay que ponerle Los Racing Plus Está como muy duro Tío No sé si es Porque es muy dura La suspensión No sé si está muy dura La suspensión O es el volante Vamos a probar Una carrera Sin tunear El coche Ni nada Me la voy a jugar Vamos a crear Vamos a crear Un sprint Así un poco Curvoso Y nos vamos A apostar Dinero de este dorado Dios Dinero dorado Que así he conseguido Bastante Me va a fundir Me va a fundir Este 400 caballos Tío Voy a poner Modo Competitivo Vamos Vamos Vaya lag Te pesa el culo Mierda Va con muchísimo lag El tío ¿Veis que le voy a ganar? No sé yo Me va un poco petado El juego Tío No sé si es Pro en online O qué No No me lo puedo creer Me la vuelvo a jugar A ver si se mete Alguno Me iban mal Me iban mal los FPS Tío No sé por qué Dragos Este es el de antes Es que me iba Petadísimo De FPS Me baja 35 FPS Tío Así no se puede correr Llegamos en paralelo Llegamos en paralelo Venga Voy a palmar otra vez No sé si este setup Es el adecuado No sé si este setup es el adecuado Vamos 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 Me ha derrapado Me ha derrapado en el último momento ¿Cuánto puede ser? ¿Le ha derrapado en el último momento? ¿Hemos ganado? No me lo creo Vale, vale Lo recuperamos Vale Para este circuito No va mal Para este circuito no va mal Vamos a buscar otro Más Callejero Tío Esta es línea recta Este es circuito Venga va Voy a apostar La voy a jugar 40 Coins Dorados Hay que poner Hay que poner Toda la carne en el asador Chavales Vamos Vamos Concentrado No sé que va mal De FPS Agarra bastante bien Lo ganamos Sí, sí Pero era un coche que tenía mucha potencia En recta y todo eso Me costaba ganarle Pero Por cambiar de cámara Soy idiota Vale, vale Vale, vale Te he ganado Te he ganado Brother Ah no Que hay más vueltas Que hay más vueltas Vamos Como se nota el tracción 4x4 Como se nota el tracción 4x4 Chaval Estoy sin nitro Le tengo detrás Buah, frenar Frenar está demasiado Frenar está demasiado Ay que me gana el último momento Los lagazos Los lagazos no No recarga nitro No recarga nitro Menos mal que se ha chocado Él también Tío Menos mal que se ha chocado Él también Vaya fallos Pero va fatal Este servidor Tío No sé si es por el servidor Pero baja los FPS En cuando entro En carrera Venga Vamos a crear la última Voy a apostar otros 40 A ver si quiere recuperarlos Es el mismo Es el mismo Baja un poquito Lo gráfico No sé por qué online Me baja tanto La calidad Tío Pero yo no controlo Yo vi en el coche Buah pero como traza esto Como traza Y tampoco que te creas Que corre mucho más En recta Si no me matara No No me lo voy a creer Y él se había matado También ahí Bueno 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 Vale Se lo merece Se lo merece Y se deja ganar ¿Por qué se ha dejado ganar? Vamos a ver este Que está creando una Vamos a meternos Por 3.000 Creo que ese Me estaba regalando Coins O me ha regalado Coins ¿O qué? O ha perdido el control Yo diría que Se ha dejado Porque la va a sorperar Tengo que controlar Más las frenadas El coche Tracciona y gira Que flipas Nada, nada Este lo reventamos Fíjate que me salto Hasta las curvas Qué mal se pilota Tíos Qué mal se pilota Con los FPS bajos Pero creo que es por el servidor Bueno Pues parece que este Coche puede Pintar bien Voy a hacer Antes de terminar el vídeo Sin practicar Ni nada Una prueba De Contrarreloj Voy a salir Del online Y voy a Voy a hacer La prueba De contrarreloj Esta Sin probar Ni nada O sea Sin practicar Ni nada Del tirón Cero cortes ¿Dónde está el fantasma? Se lo ha saltado todo Aquí es que hay muchos atajos No va del todo mal Me cuesta un poco girar Tengo que endurecerle un poco atrás La suspensión O algo Para que he hecho el culillo Y aquí tiene que haber Una de atajos A la peña Debe hacerse Otra vez el mil y pico Ni me lo ha dicho Ni me lo ha dicho En que Estoy Pero bueno Le faltan Le faltan Cositas por hacer Por cierto Tengo aquí Esto puesto Que se ve Un poco Raruno A ver Voy a hacer el último intento Claro Lo que pasa es que Haciendo los otros atajos Tampoco Me entusiasma Mucho Pero Voy a ponerle Esto aquí Un poco de caída Wiltower Esto lo voy a dejar así Spring stiffness El estabilizador Lo vamos a poner más fuerte Y un poquito más de caída Wiltower positivo Vamos a ver Que tal va así Y vamos a hacernos Esa crono Que no me ha dicho En que posición he quedado Sinceramente No me ha dicho En que posición He quedado Es que esta tiene muchos A ver Este team attack Es de c4 Este es de c4 También Que hay de c3 Es este Nada más Venga Vamos a probar A ver Yo creo que la gente Se tira Por esta primera Se tira directamente Ahí abajo Se tiran por aquí Abajo Fijaos Se tiran por aquí Abajo Y ya salen aquí Directamente Que guarros Ahora parece que agarra Algo mejor Voy a quitar el control de detracción No sé si bajar ahí a primeras O no El otro se ha ido saltando todo Ya os lo digo yo Ya no se ha venido el fantasma Ah no he tocado el El diferencial 164 Posición 164 Sin mucho Sin mucho A práctica Y mucho setup Pero mira El primero 58 segundos Porque se van saltando Absolutamente todo Bueno tíos Veremos a ver Cómo terminamos Tuneando este coche Ya lo enseñaré en otro vídeo Si os ha gustado Dejar vuestro like Yo creo que así como está Ya va Bastante Bastante bien A ver Vamos a hacerle El último toque Vale El último toque Hemos hecho Estamos en el 164 Aquí en la transmisión Vamos a tocarle El diferencial Vamos a dejarlo Con precarga Con precarga Y atrás igual Vamos a ver que hace Bueno Es más Diría De Acortarle Un poquito Las marchas El final drive Lo voy a poner Tal que así Vale Vamos a ver He acortado Las marchas Por si me quedaba En primera Demasiado tal Y en segunda Regulero Vamos a ver Mor Cuántos hay Posición 164 Participantes 632 Tiene que haber Un millón De caída De estas Creo que me ha dejado Más adelante Tío Esto tiene Unas cosas Muy raras En verdad Ahora la relación De marchas Va mucho mejor De marchas De hormone DeSec conclude rollador De 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 va bastante bien este coche va a ser C3, va muy bien con este coche me puedo pasar por la piedra más de uno posición 135 bueno tíos, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido dejarme un like suscribiros y nos vemos por comentarios amigos, chao chao chao